Este 2020 ha sido un año muy fuerte para todos, pero recuerden que no importa la prueba que nos ponga la vida, siempre tenemos que tener a Dios en nuestros corazones. Recepte a los que murieron en el año 2020, la prueba que nos ha tocado vivir ha sido fuerte, la tierra ha convertido en un valle de la muerte, si hoy estamos vivos de seguro no es por suerte. Gracias a Dios por respirar, la acción es negativa, para bien deben cambiar, cero rencores, no tardes en perdonar, la prueba está difícil pero todo es temporal. Sigan bailando, sigan gozando, que el motivo es que estamos respirando. Sigan bailando, sigan gozando, que el motivo es que estamos respirando. Respirar, es más que suficiente, para relajar mi mente, y compartir con toda mi gente. Respirar, es más que suficiente, para relajar mi mente, y compartir con toda mi gente. A Dios doy gracias porque sigo aquí, solo él sabe lo que yo sufrí, en concreto el trama me tocó dormir. Sin importar de lo que yo vendí, su amor es grande y se ha piado de mí, de mi caída mucho yo aprendí. Que hay gente falsa, eso lo entendí, si con ellos fui real, eso no comprendí. Porque pierdo, la vida, pero Dios me la dio pa' atrás, y es por eso, que digo, que hay motivo pa' celebrar. Sigan bailando, sigan gozando, sigan gozando, que el motivo es que estamos respirando. Sigan bailando, sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando. Que el motivo es que estamos respirando. Mane, son es que estamos respirando, sigan bailando. Mane esto, hablo con mi nenita, mamá, na-na-na-na, respirando bajo el agua. Dímelo Blacky RD, Nicky Love, dímelo Yanka. Chau, chau, chau